Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que haya cometido un error, pues todos cometemos errores, todos. Puede ser que no hay nadie que pueda decir que tira la primera piedra, todos por lo que dijo o expresó, pero a lo mejor no conocen bien su historia y lo que es como ser humano. El presidente Andrés Manuel López Obrador ahora sí rugió en la mañanera, se vio blandito diciendo que efectivamente el fisgón político pues había cometido un error en donde pues había defendido, había dicho que ya maduraran a quienes estaban pidiendo que le quitaran la plurinominal en la senaduría a Sergio Mayer, el bailarín, porque pues ahí no se va a bailar, ahí se va a ayudar al pueblo, están de acuerdo. Bueno, pues el presidente supuestamente le jaló las pat, le jaló las orejas, le jaló las patillas, le jaló las pelos al fisgón, le puso una hasta aquí, le dijo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que estás defendiendo lo indefendible, recordemos este video de donde parte todo. Antes, familia, los invito a que se suscriban, denle like ahí a la notificación y de una vez suscríbanse a este canal para que estemos más cerquita y más en contacto. Ustedes qué opinan, el fisgón metió la pata, sí o no, y el presidente hizo bien en interceder, poner orden y sobre todo decirle, a ver, analicen bien lo de Sergio Mayer, ¿eh? Chance nos está haciendo un hoyo en el barco, ¿eh? El pueblo, cóndense que el pueblo quita y el pueblo pone. Recordemos esto. Tenemos también una serie de gentes que están pidiendo que se saque de una diputación a un diputado porque no les gusta, que hizo unas declaraciones, pero que ahorita está aquí. Y yo nada más te digo una cosa, nos costó un trabajar sacar adelante el plan C. Si no nos empezamos a correr a nuestros propios diputados, ¿a quién chingados le estamos haciendo el favor? Es una estupidez del tamaño de una catedral. Es decir, hay que afianzar, o incluso, ¿para qué lo echas del otro lado? ¿Para qué justificas que él pueda traicionar? Dicen, si de todos modos me consideran un traidor, yo voy a votar como se me da la gana. Hay que cerrar filas alrededor de toda esta historia. Y hay que, y es importante, ¿sí? Entender que necesitamos hacer un frente amplio en contra de un proyecto que es muy duro, que es el proyecto neoliberal, que es un proyecto abatallador en todo el planeta. No lo vas a vencer sin un frente amplio. Tenemos que dar una lección de unidad. Y sí tenemos que decir a los compañeros que están fríos y fríos con qué se vayan a ser invitado. Porque eso hay que decirles que se callen. Es decir, que maduren, que crezcan, que sean responsables. Ahí tenemos la opinión del fisgón que dice que maduren, que, pues, que evolucionen. Y es, de verdad, de verdad, es una gran sorpresa ver cómo, al ver la reacción de esto, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador sí le puso su estate quieto al fisgón. Tanto fue así que ahora que se empezó a correr el rumor supuestamente de que Luisa María Alcalde, quien es secretaria de Gobernación, podría quedar al mando de Morena, el presidente empezó a ver, digamos, un destello de luz y dijo, ok, necesito que alguien que sea consciente quede a cargo de Morena. ¿Por qué? Porque Mario Delgado, como sabemos, bueno, ayudó a cuantos chapulines. Citlaly Hernández era la reina del chapulinero. Vamos a ver si Luisa María Alcalde, pues, es un poco más consciente. Entonces, el caso de Luisa, pues, no se hubo repetido. Imagínense que estuvo de joven la, este, la cuestionaban ¿cuándo estábamos empezando, no? La cuestionaban, organizó a los jóvenes, ella y otras compañeras y compañeros, que era muy difícil. No tienes por ahí. Que conste que no es propaganda, todos tienen derecho a participar, pero ya que me preguntan, ¿no? Yo doy mi opinión. Si acaso los culpables son ustedes, ¿pero no tienes un video donde salen el camión? Ah, yo. ¿Lo tienes? Sí, el mismo tema. ¿Sí? Por eso. ¿Crees que ya ha hecho un papel del partido? Bueno, sí, ha hecho un extraordinario papel todo el tiempo como dirigente. Yo le invité a participar como secretaria del Trabajo, es representante de los jóvenes. Les voy a contar una anécdota. Era diputada federal y estábamos en Guanajuato y llegó ella a informarme de que querían privatizar las playas en la Cámara de Diputados. Cuando teníamos, tenemos creo que cinco diputados o diez. Era cuando empezaba Morena, hace 10, 15 años ya, pero sí me acuerdo que fue en Guanajuato y llegó y estábamos terminando un acto y tengo algo que decirle que es urgente y a ver, ven, dime qué es. Es que están proponiendo, ya se habían puesto de acuerdo el PRI y el PAN, hagan ustedes la investigación, porque ya a mí se me olvidan las cosas. No todo, pero sí se me olvidan algunas y que no sé fechas y tantas cosas que han pasado. Pero el caso es de que ya habían logrado en comisiones ponerse de acuerdo para pasar al pleno una ley y modificar el artículo 27 para entregar las playas a privados. ¿A quién definitivamente no le está gustando esta noticia? Bueno, pues nada más y nada menos que a Citlaly, que decidió quitarse del paso, pero que también tiene un historial muy fuerte con Mario Delgado por haber puesto a Romel Pacheco, por haberle dado diputaciones a quien no debió haberse las dado y esto obviamente hace que el pueblo, repito, el pueblo pone y el pueblo quita. Ustedes, ¿qué opinan familia? Literalmente el presidente discretamente le ha de ver jalado la oreja, le dio un jalón de orejas al fisgón. Coméntenme aquí abajo porque todo lo leo. Soy Carlos Contreras y nos vemos en un próximo video.